Atención, atención, criaturas de la noche, ya está aquí, cien por ciento en vivo, MixerZone, MixerZone Vamos a meterle reggaeton, batería y mucho cloning, y aterrito improvisa para la empresa MixerZone Los mejores DJs, los que suenan bien calientes, improvisando el niki a peli, a la competencia lo mandamos para tú, improvisando el niki a peli, ya tú sabes la que hay, sabes la que hay, sabes la que hay Come on Uno, dos, tres, cuatro, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro You know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me You know I want ya One, two, three, four Uno, dos, tres, cuatro Baby you can get it, if you with it, we can play Baby you can get it, if you with it, we can play Baby, 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 baby consciousness Chequea como se vende Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un viento suicida Su puente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Como hay una incendia Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Se agrada la disco baila De un alma igual Chequea como se vende Uh, 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 chequea como se vende Let's go Uh, 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 uh Roma, Roma, ma, da, da Uh, la, la What's your bad romance Uh, 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 uh Roma, Roma, ma, da, da Uh, la, la What's your bad romance I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night I feel it That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night I feel it We got the groove We feel music, that's up Come on it We got the girls going into the club You want it We got the groove We feel music, that's up Come on it We got the girls going into the club You want it Join in the VIP with bottles of Rome The girls so sexy going crazy Taking it to the top Come on Sube, sube Hasta la nube Pa'lante, delante No mire pa' atrás Sube, sube Hasta la nube Pa'lante, delante No mire pa' atrás Pobres nacos, no los vamos a tirar Pobres nacos, no los vamos a tirar DJ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!